Una buena noticia tiene que ver con los bomberos voluntarios de Villa María, pero particularmente también con la universidad en un importante convenio firmado. Hace años que venimos trabajando conjuntamente con la universidad, expresándole el área de cobertura, ¿no? Entonces hemos firmado un convenio que la universidad, en cambio de eso, nos va a hacer todo el seguimiento de salud a los bomberos voluntarios, desde que ingresan hasta que se jubilan. Ya vencer todo lo que es la medicina preventiva para el bombero, los estudios físicos, psíquicos y también hasta el nutricional. Bueno, como es lo más importante y lo más valoroso que tenemos el bombero voluntario, tenemos que cuidarlo. Y bueno, esa es una forma de cuidarlo, llevándole todo un seguimiento de salud dentro de su carrera como bombero, ¿no? ¿Esto ya se hace efectivo desde estos días o va a haber que esperar un tiempo? No, no, ya estamos trabajando, ya estamos trabajando desde el principio de año, ya con la nueva tanda de aspirantes que ingresaron en marzo, ya se hicieron todos los estudios físicos en la universidad, ya tenemos todos los antecedentes, ya tenemos todos los informes, y bueno, así se va trabajando conjuntamente con la Casa de Alto Estudios. La importancia de tener garantizados estos estudios ya con un convenio firmado. Sí, sí, ya con el convenio firmado, no solamente en estudios, sino también nos va a llevar en el plan de vacunación que tenemos que tener los bomberos, ellos nos van a avisar, bueno, ya se tienen que vacunar, quién se tienen que vacunar, que... ...de dosis... ... ... ... Dígüe.